Hola amigas y amigos sean bienvenidos a un recorrido por las calles y avenidas de las ciudades más importantes de Honduras el día de hoy vamos a hacer un recorrido por una de las calles que presume es una de las más importantes de esta bella ciudad así que aquí vamos hola soy Héctor y te invito para que me acompañes en este recorrido así que ponte el cinturón y vámonos así es mis amigos seguimos conociendo las calles y avenidas de Seipita la Bella y en esta oportunidad vamos a recorrer la famosa calle 8 por cierto si no has visto el vídeo anterior en la parte de arriba en las etiquetas te dejo este interesante recorrido que hicimos en la avenida 14 de julio que está buenísimo así que no te lo puedes perder vamos llegando al parque central de aquí de la ceiba muy bonito y limpio por cierto en la siguiente calle en la avenida la república mano derecha ustedes llegan a donde venden las baleadas más deliciosas de honduras y donde se supone nació o se dio el origen de este delicioso platillo me refiero al lugar que se llama las baleadas la línea así que quedan plenamente invitados a que cuando vengan a la ceiba no olviden ir a comerse una rica baleada seguimos mis amigos recorriendo esta calle 8 que recién la terminaron y como pueden observar es de doble carril una vía muy importante en esta ciudad le falta un poco de señalización tanto vertical como horizontal pero lo importante es que ya tienen esta calle que según me comentan pasaron años décadas y pasaron también los alcaldes y los presidentes y prometieron de todo y nunca les cumplieron hasta que por fin este proyecto se convirtió en una realidad hay muchos que proponen que aquí se debería de hacer el carnaval de la amistad no sé qué opinan ustedes mis amigos deja tu comentario y dime qué piensas al respecto quiero aprovechar este espacio para invitarte a que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que recibas alertas de los vídeos que estoy subiendo cada semana y si fuiste el primero o la primera en ver este vídeo te invito para que escribas en la caja de comentarios con un hashtag yo lo vi primero de esta manera en el próximo vídeo aparecerá tu nombre en las menciones gracias nuevamente a todos y a todas por apoyar el canal y no olvides seguirme en las distintas redes sociales en la descripción te dejo esa información continuamos amigos y amigas recorriendo esta calle 18 una vía que conecta el centro de la ceiba con el resto de las principales arterias de esta ciudad creo que falta un tramo por terminar porque aquí en esta intersección veo que ya se acabó lo bueno no sé si existe la planeación para concluir al otro lado queda cruzando este boulevard pero por lo pronto vamos a girar a la izquierda en este boulevard de la amistad que por cierto les comento aquí iniciamos nuestra aventura en la ceiba si no has visto ese vídeo cuando recorrimos este boulevard en la parte de arriba te dejo la etiqueta de ese interesante recorrido vamos llegando al final de este recorrido mis amigos nuevamente te hago la invitación para que te suscribas al canal y me regales un like vamos a cruzar ahora por este puente un poco extraño parece puente desnivel porque el otro carril como pueden apreciar se encuentra a desnivel o algo parecido pero es un puente muy peculiar bueno amigas y amigos esto es todo por esta semana espero que te haya gustado este recorrido y si te gustó este vídeo este otro te puede gustar y este otro vídeo te lo recomiendo suscríbete al canal y sin más que decir nos vemos en una próxima edición